Los Ramírez tienen que llevar a sus hijos a fútbol y a lecciones de música y a la fiesta de quinceañera de una amiga. Todo junto. Están ahorrando dinero al mismo tiempo que protegen el medio ambiente. Y esto no sería posible si tuviesen que conducir. Sí, los Ramírez van a muchos sitios y llegan lejos usando Ben Franklin Transit. Gracias por ver el video.